Es mi perro, es perfecto ¿Cómo está la institución especialista en la materia investigativa de la ufología? ¿Qué tal Martín? Buenas noches a todos los... buenos días ya a todos nuestros amigos de todo Chile Bueno, tenemos noticias bombásticas, noticias importantísimas Y también esta noche vamos a matizar acá con una gran amiga Una especialísima invitada Una amiga que nos ha acompañado, es fundadora también de la organización Ella representó a Chile en un simposio mundial, en un congreso internacional en Brisbane, Australia La primera vez que en Chile se presentaba una delegación de ufólogos Que nos va a acompañar y nos va a contar también de cómo fue su experiencia En tanto ya estamos en el mes de lo que va a ser el congreso internacional de ufología Bueno, tenemos varias novedades también para nuestros amigos Hay una serie de eventos conmemorativos de este congreso Incluyendo un próximo evento que vamos a anunciar por este medio Y hay noticias importantes, pero antes que nada vamos a darle justamente el paseo La bienvenida a Paola Maluje ¿Cómo estás Paola? Bienvenida, feliz cumpleaños ¿Estabas de cumpleaños? Sí Estabas de cumpleaños, celebrando, dejó incluso a sus invitados con cuello Los dejó allá en la casa comiendo tortitas Porque se vino a participar del programa Felicidades, feliz cumpleaños y gracias por venir a participar de nuestro programa Muchas gracias Martín Y bueno, yo voy a contar un poco qué es lo que fue la experiencia en Australia Con este asunto del congreso Perfecto, de eso es lo que vamos a hablar contigo Sí Rodrigo, antes de comenzar, primero quiero que usted agradezca Porque no le cuento, los miércoles comienza la gente a llamar tipo media noche ya Comienza a preguntar si usted va a venir, hoy día hemos recibido una gran cantidad de llamados Y además está recibiendo carta aquí también Exacto, bueno No sé si vas a ir a responder la de inmediato Exactamente, vamos a agradecer justamente a Marcela Cortés De Copiapó, que nos ha escrito Ah, Marcela Cortés Sí, no la conozco Pero gracias por escribir, ¿no? Que sea patrísima el programa Entonces, a Marcelita acá le vamos a responder Ella, bueno, felicita justamente Al programa por haber abierto este espacio Felicita a la organización Y tiene preguntas sumamente inteligentes que podríamos contestar Honestamente se ve muy bien informada Y bueno, yo creo que se ha generado un espacio Yo diría, la Ailona ha generado un espacio Que era necesario en este minuto A nivel de comunicar y educar a toda la gente Con relación a un tema que está teniendo cada vez más revuelo internacional Así es Bueno, dentro de las noticias El día de ayer estuve en comunicación Con un gran amigo chileno afincado en Estados Unidos En Nueva York Él es Carlos Galvez Que él trabaja en conjunto con José Antonio Neus Otro periodista famosísimo Que va a estar arreglando a Chile luego Y ellos están muy pendientes De lo que pasa en Chile Chile en este minuto Llama a los propios norteamericanos Le ha llamado más la atención De cualquier otro país Inclusive José Antonio Viene exclusivamente a cubrir El Congreso Internacional de Ufología Que está bajo la dirección de Ayo Exactamente Y también patrocinado por la Universidad de Santiago Y bueno, y justamente Paola es una de las también Pionera en la parte de organizar Congreso Paola Hemos participado ya en la organización De lo que fue el primer Congreso Internacional Gracias a ese Congreso Es posible realizar este nuevo evento Y entre paréntesis Paola también se va a ir a Australia Y va a formar Justamente el ION australiano En los próximos meses Entonces vamos a poder compartir Artas informaciones Que son sumamente importantes Queremos que todos estén bastante atentos Porque han habido casos interesantísimos Entre una de las cosas Que me comunicaron desde Estados Unidos Es de la grabación En dos días seguidos en México De el descenso de un hombre Con un tripulante y todo ¿En México? En México ¿En dónde? ¿En el DF? Exactamente Esta grabación la tendría en este minuto Una joven dueña de casa Que vio descender un tripulante En un principio Parte de la grabación Fue divulgada por Jaime Maussan Periodista Periodista que está con una iniciativa Bastante importante en México De intentar recopilar videos Ahora el problema de Maussan Que es una de las copuchas ufológicas Que fue destrozado por José Antonio En un programa de televisión en Estados Unidos Porque demostró que precisamente Está habiendo una excesiva mercantilización Por parte de ciertas personas Que se metieron a la ufología Más por un afán comercial Que investigativo Entonces José Antonio Neos Que está siendo invitado semanalmente A programas de televisión en Estados Unidos Destrozó prácticamente a Jaime En tanto Demostró que muchos de los videos Que él había producido No tenían rigor científico ni uno Y parte justamente De esta grabación De este ser extraterrestre Supuestamente Fue confirmada la autenticidad Por José Antonio José Antonio viajó a México Conversó con la perceptora Y la perceptora Estaba muy disgustada con Jaime Porque había hecho Una divulgación de su material De manera muy escrupulosa Entonces el material final Que ya tiene el material más top No lo ha divulgado Y estamos en conversaciones Para que pueda exhibirse También acá en Chile Han habido noticias importantes Me confirman Algo que una vez lanzamos por acá Que se está realizando Una nueva investigación Sobre esta serie De desaparecimientos Que ha habido Producto de los Científicos Es decir Desaparecimientos De las personas directamente Que participaron En el proyecto Guerra de las Galaxias En un programa ¿Eso se confirmó ya? Se confirmó En un programa acá Dimos la exclusiva De que precisamente 23 científicos Que participaron En el proyecto Guerra de las Galaxias Del año 1986 Justamente en el gobierno De Ronald Reagan Desaparecieron en un periodo De dos años Lo que me confirman Lo que yo creo que he espantado Que hubo desapariciones Que fueron En un día murieron ocho Así eso se hacía Ocho Uno de ellos murió Supuestamente autoahorcado Otro murió En un accidente automovilístico Otro murió Un accidente Polémica Si se quiere ¿No? Y los 23 Participaban en la investigación OVNI Eso se quedó confirmado Ahora Es una rara casualidad Es rara casualidad Ahora En viste considerando Que están Que están habiendo En este minuto Una apertura De la prensa De manera tan Tan como radical Al tema Hay un también En este minuto Está considerando La posibilidad De De Realizar dentro Del propio congreso Internacional Un coloquio Entre gente Del mundo Del Del mundo Aeroespacial Es decir Estamos invitando Directamente A un Coronel Norteamericano Steve Wilson Que habría participado En Un proyecto Que hoy día Era un proyecto Denomenado PAMP Él habría participado En varias operaciones De rescates De piezas de ovnis Sobre el territorio Norteamericano Y Él está en condiciones De De sentarse En una mesa redonda Con Un piloto chileno Ex comandante Fuerza Aérea Danilo Catalán Y con Cristian Polanco Otro piloto Argentino Bastante conocido Por el incidente Bariloche Del año 1995 Vamos La idea nuestra Es hacer un coloquio Con pilotos Y bueno Presentar una de las sorpresas Que estamos Del mundo De la astronautica Que estamos En este minuto Esperando ya Confirmar definitivamente El arribo Ya podemos Mencionar O adelantar el nombre Bueno Hay dos Candidatos Uno lo adelantamos En un principio La pesquisa Ha sido difícil Pero estamos Ya finiquitando Y los que estarían Arribando a Chile Serían Mediante todas Las gestiones De Ayer En este minuto Serían O sería En el caso De Neil Armstrong Directamente O el famoso Etienne Mitchell El otro astronauta Que participó En las misiones Espaciales Y yo te digo Sería una bomba Tener a estos señores Que están hablando Se les cayó el cassette Hoy día Muchos de ellos Neil Armstrong Está viejito Dice ¿Qué está diciendo Neil Armstrong Hoy Digamos Hablando De la vigencia Dice Derechamente Los dos Están dando conferencias Y los dos Dicen que El caso de Neil Armstrong Ha sido más violento Todavía Dicen que fueron Echados por extraterrestres De la luna Que las misiones Espaciales Fueron Canceladas Exclusivamente Porque ya no sabían Qué hacer Arriba con toda la gente Y poco más Que era como La discoteca de la guerra Las galaxias Las superficies de la luna Con la cantidad De movimientos que había Y lo más increíble De todo Te digo Lo más increíble De lo De lo de los astronautas Es que precisamente Se vino a liberar Una filmación más De la misión Discovery En el 91 Discovery filmó OVNIS Sobre la Tierra Y Posteriormente De uno de los Investigadores Que dio a conocer Esta filmación Que es el Ex Jefe de proyectos De NASA Robert Oshler Apareció otra filmación En la primera filmación Se veía un objeto Volar en zig zag Haciendo el quite Rápidamente Una especie De destello de luz Sobre la superficie De la Tierra Un objeto pequeño Que viaja entre satélites Y en un minuto Hace un movimiento En zig zag En 90 grados ¡Bum! Y acelera Posteriormente Se captura la imagen De un tremendo cilindro Que como un verdadero Gusano gigante Incorporándose Por las nubes De nuestro propio planeta Y lo más impresionante Que ahora Se captura la imagen De un objeto volador No identificado Que es Perseguido por misiles Derechamente Emergiendo misiles Por la superficie De la atmósfera Y este objeto ¡Uh! Haciéndole el quite A los misiles ¡Oso! ¡Oso! ¡Exacto! Esto de nuevo Estas filmaciones Cuando fueron divulgadas Tuvieron la siguiente consecuencia Que el director de NASA De los Estados Unidos Le dieron el sobre Azul ¿Por qué? En este minuto Es la cosa más increíble Y ahora Lo más increíble de todo Y que con todas las películas Estas de las autopsias Que hemos estado conversando Se produjo un hecho Muy curioso En un programa Un programa británico Un programa británico Que no tiene más allá De un mes De antigüedad Este programa británico Presentó precisamente A Ray Santilli El famoso Propietario De las famosas filmaciones En una entrevista Y pasaron la película Nuevamente La rearchiculocía Película de autopsia Pero estos señores No pagaron ningún derecho Y el locutor El conductor Fue muy inteligente Dijo lo siguiente Nosotros No le damos A pagar A usted Lo que ustedes han visto Y a las personas Que antes Tienen los derechos De la película Vendida por el señor Santilli Les queremos decir De buenas a primeras Que no les vamos A pagar ningún derecho Porque esta película Supuestamente Los de los copyrights Son de la fuerza Aérea de los Estados Unidos Ellos deben reclamar Por los derechos Y no el señor Santilli Desde el minuto Que es de la fuerza Aérea de los Estados Unidos Significa que No puede haber Ningún tipo de comercialización Por medio del señor Santilli Y si el señor Santilli Está cobrando derechos Significa que esa película Fue armada por él Por lo tanto es un fraude Entonces no vamos A pagar nada Y así Ah, lo liquidó Completamente Exacto Pero nosotros Hemos hecho lo mismo La cosa es que te digo Porque acá en Chile Cuando trajimos La película acá en Chile Y justamente Con Paula Estuvimos en el congreso Donde se realizó Por tercera vez El evento En el cual se filma Todo esto Y nosotros ahí Grabando la película Cuando trajimos La película acá en Chile Hubo una pelea enorme Entre los canales Por miedo a que exhibiéramos El documental Porque había Una compra de derechos Por parte de la edición nacional Y otra por medio Que conozca más Entonces te digo Hubo un tire Y afloje Y realmente Se podría haber exhibido Sin ningún pago De derechos Porque en términos legales Precisamente Está muy bien El argumento De este señor Nadie te puede pagar Derechos Sobre algo Que pertenece Supuestamente A una organización militar Que no ha reclamado La película Aunque no la reclame Los derechos Supuestamente La autenticidad Corresponde a los propios Estados Unidos Entonces bueno Yo creo que Vamos a darle Antes que Empezar a entrar Bueno Vamos a hacer Un ping pong acá Y me gustaría Que Paula Comentara un poco También Cómo ha sido Su experiencia De viajar Y lanzar a Chile En un congreso De una magnitud Que fue yo creo Importante Cuéntanos Paula ¿Dónde fue el congreso Y qué sucedió? ¿Cómo ha experiencia? Bueno mira El congreso fue en Brisbane Australia Esto queda Como el centro de Australia Hacia el lado De la Del lado derecho Digámoslo Desde Chile De anguros ¿no? Hay canguros Hay koalas Son maravillosos Me enamoré ¿Sí? Sí Increíble Bueno Con respecto a la Opniología Fue muy importante Representar a Chile Y Sudamérica Porque para nosotros En ese tipo de países Somos lo más exótico Que existe O sea Mucha gente No sabía ni siquiera Dónde estaba Chile Ya O sea Estaban clarísimos Quién eras tú Cuál era el país Dónde venían A todos Ya Ay Dios A menos que ya estaban Esperando una delegación Ahí con lanzas Y no es broma Porque me preguntaron Incluso si teníamos Televisión Si había McDonald's Claro Te puedo creer Sí Ya Linda la cosa Creían que vivíamos En Ruca Pero ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo tal? Bueno me imagino Que estaban todos los países Todos los países Estaban representados Por alguien Por algunas instituciones Y los temas específicos Que se tocaron ¿Cuáles fueron? Sí mira Hubieron varios países Estuvo representando El MUFON Que es una organización internacional Tienen una red En todos los países del mundo Sobre todo en países De habla inglesa No tanto acá en Chile Ni en Sudamérica Por lo tanto Estaban muy interesados En tomar contacto Con nosotros Y ser los representantes De ellos Ah perfecto Eso es una buena noticia Para ellos Una muy buena noticia Y bueno mira El punto más interesante Del Congreso En términos ovniológicos Es que no se discute Ya en el ámbito científico Porque los participantes Los panelistas Eran todos astrónomos Ingenieros Profesionales científicos Locutores Eh no Ah no Yo he dicho Que los locutores en Australia Son muy poco interesados En este tema Bueno pero O sea Hay un interesante Movimiento a nivel científico Que está reconociendo el hecho Ah en el científico Sí Ponte tú Estaba de invitado Whitley Stryver Bueno el escritor Estaba Stanton Friedman Que es científico De la NASA Ya Físico nuclear Y ahora está trabajando Para General Electric Él es canadiense Y también está Bueno el psiquiatra El doctor John Mack De Harvard Bueno y varios personajes Muy muy interesantes Ahora El punto es que No se cuestiona La existencia O no existencia De los ovnis O sea Ya es un hecho Reconocido a nivel mundial Eso fue un punto Muy importante Lo que hemos conversado Muchas veces con Rodrigo Que incluso hay gobiernos Que ya aceptan el hecho Exacto Y tienen incluso Una postura bastante abierta Exacto Claro Exacto No se cuestiona Ya definitivamente Es una cosa reconocida A nivel científico Inclusive Sí Ahora lo que se está A lo que se está apuntando Es que se están tratando A sacar conclusiones De que ¿Qué hay detrás De este fenómeno? Que también es la pregunta Que nosotros nos hacemos Acá en Chile O sea Nosotros reconocemos Que hay un fenómeno inteligente ¿Qué es lo que hay detrás? Son extraterrestres Son terrestres Exactamente Ubicar un poco Quiénes son O cuál es la inteligencia Detrás de todo esto ¿No? Exactamente ¿Qué se conversaba? ¿Cuáles son las teorías Que existen? Bueno mira Existen distintas teorías Se habla de De que serían Entidades o seres O de otras dimensiones Se habla de De En esos términos De que pueden venir De otras dimensiones De otra realidad No solamente De otros planetas Es la teoría antigua De las dimensiones Superpuestas ¿No? Exacto Exactamente Sí Yo si yo manejo el tema Vamos a ver el cuento He aprendido un montón ya Sí Ya Esa es una de las teorías ¿No? Sí Esa es una de las teorías Bueno por supuesto Las otras que dicen Que vienen de otros planetas Y Que incluso Se planteaba la teoría De que podrían venir Hasta del futuro Podrían ser seres De una evolución Incluso terrestre Que vendrían a ver Eh Qué está pasando En el pasado Entre comillas Esa es una teoría Bastante complicada Pero Perfectamente factil Acá no podemos Desechar ninguna teoría Porque A nivel periodístico No 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 lógico Sino que periodístico ¿Qué podrías destacar? Hubo ¿Hubo pruebas Que se Que se llevaron En este congreso? No sé Muestra de objetos Eh Testimonios Que hablen De algo Que puede ser Periodísticamente noticioso No sé Se me ocurre Como pregunta ¿No? Mira A mí lo que más me impactó Y para mí Lo más importante Del congreso En Brisbane Fue una filmación Que se hizo en Inglaterra Acerca de los crop cycles O sea Los crop cycles Son los círculos de Inglaterra Estas figuras Geométricas Que Se Producen en segundos Y nadie Nadie hasta el minuto Tenía una Una respuesta De cómo ¿Verdad? Incluso Se mostraba En unos documentales Un par de viejitos Tratando de De agachar el pasto Aplastándolo Y creando Los círculos Lo cual no es factible Porque es imposible Crear formas Tan exactas Con figuras Tan geométricas Y tan inteligentes En el fondo Porque al parecer Es un lenguaje Ahora Lo interesante Es que se mostró La filmación De cómo Estas figuras Eran estas Un camarógrafo Uno de los investigadores Dejó una cámara Día, noche Día, noche En un sector Y en un momento dado A plena luz del día Aparecen dos Bolas luminosas Que pasan a ras del suelo Como un secador de pelo Como con viento Hicieron la figura Que no solamente Es un círculo O sea También hay Es una estructura Realmente Y eso sería Que un lenguaje Para qué O para quienes Bueno yo creo Dentro de las teorías Mencionadas Claro O sea Según lo que se hablaba ahí Esto de todas maneras Es un mensaje Que están queriendo dar Incluso Están investigándolos En términos Matemáticos Mediante las computadoras Y al parecer Si existen códigos Que se estarían tratando De transmitir Ahora Esta afirmación Es importante Porque ya no cabe duda Que son creados Por una inteligencia Externa A la humana Exacto Rorio Para complementar Lo que bien dice Paola Paola Cuando me contó Quedamos todos Muy impactados Porque En todo el mundo La imagen En la retina Que quedó De la noticia Del año 1991 Era que estos Crop Circles Estaban formados Estos círculos Sobre los cereales Por dos jubilados Que los aplastaban Con una cuerda Si Algo salió Con los camados Recuerdo haber leído Que se ponía Uno de los granjeros Sin moverse Sosteniendo un hilo Exacto Y el otro Da la vuelta Bueno Justamente se demostró Que era un fraude Lo de estos señores Porque los verdaderos Círculos Formados Sobre los trigos Quedaban completamente Peinados Sin ningún tipo De daño Versus los pastos Que quedan pisoteados De estos señores Ahora Posteriormente Ellos fueron incapaces De reproducir Las figuras Perfectas Que se producen En el verano Y que demoran Entre 5 25 segundos En armarse Ahora Son estructuras Que tienen Entre 50 150 metros De diámetros Sin círculos Dentro de otros círculos Con algunas líneas Que forman figuras Realmente espectacular ¿Algunas de las figuras Tienen algo que ver Con las figuras Que tenemos En nuestro país Por ejemplo O en todo lo que es Sudamérica A nivel costero pacífico Algunas figuras Si Yo diría que Algunas figuras Reproducen Inclusive elementos Como son los tumis De los incas Que son A veces Tu puedes ver Un tumis En estos cuchillos Ceremoniales Utilizados para Para matar A vírgenes Exacto Un chico compró Un tumis No es chiste En un viaje al norte Con un puerto Con un tumis No se lo que no conoce Ah ya Entonces Resulta que Estos famosos tumis Hay uno Montado sobre Justamente Los crop cycles Y lo más interesante Es que se han producido Interacciones Interacciones Que a mi entender Tienen relevancia Es decir Yo creo que Lo que ha dicho Paola La afirmación Que en este minuto Está en nuestro poder Tiene la afirmación De la formación De los crop cycles Que vamos a decir Cuando va a ser exhibida Lo interesante Lo interesante es que Fíjate que Hemos hablado De repente A vuelo Razante De Stephen Greer Que es un Un doctor En psicología Que montó Un proyecto Denominado CECETI Que él está Yendo a los lugares A intentar Contactar con OVNIS Y justamente Él Produjo un contacto Hace algunos años Sataya El año 92 Sobre los crop cycles Filmado de P a Pa Es decir El tipo estuvo Con sus equipos Sus rayos láser Haciendo figuras Y logró Aproximar Un OVNI A 13 kilómetros Hubo interacción Entre las luces Y en un minuto Los muchachos De su equipo Hicieron un triángulo En el cielo Como una forma De un símbolo Universal Y el objeto Se acercó A 900 metros Realiza una figura Se va Y por debajo Donde había estado El objeto Y un triángulo También formado Aplastado En los propios trigales Ahora Lo interesante Y esto es un poco Una exclusiva Que vamos a lanzar Siempre estamos Dando algunos Aprontes Es que esto se está Produciendo también En Chile Acá también También ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? También Nosotros hemos estado Pisoteando algunos No Claro Hemos estado Haciendo algunos ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Qué parte? No En este minuto Tenemos informes De la aparición De estos Crop Cycles En la séptima región Nuevena región Y duodécima región También Los últimos Que se han producido Han sido precisamente La duodécima región La duodécima región Sigue apareciendo ¿Ah? Sigue apareciendo Recordemos Que tenemos Un caso De De encuentro cercano ¿Llegó el video? Sí Está en nuestras manos Está siendo analizado En este minuto Es realmente impactante Lo que aparece Bueno Y estos Pueden que estén Te explico Ya existen Antecedentes De la aparición De estos círculos En Chile Desde la década De los 40 Años 1900 Específicamente 41 La novena región Que es un lugar Que está acopando Un punto importante De la cantidad De incidentes OVNIs Dice en relación Esto es interesante Martín Los incidentes OVNIs Dice en relación Con los círculos Si bien es cierto Hay muchos círculos Que aparecen En Puntitú En Inglaterra En el verano Cada verano Aparecen 600 círculos Cosa que Es un número importante Importante Y Acá en Chile Los círculos Aparecen específicamente En las Zonas llamadas Ventanas O zonas calientes Puede ser mal interpretado Los otros Novena región Nuevena región Nuevésima región Y séptima región Están apareciendo De manera contundente Y ha recibido También noticias De un gran amigo Físico y médico Directamente De la séptima región De Chile Que construyó Un aparato Para Que está Dentro del proyecto RAJAR Que es un aparato Que detecta Objetos ponadores No identificados El informe Que tenemos Que va a llegar A arribar el día viernes Con una sorpresa No sabemos Que Me dejó Tremendamente Metido Justamente Quedó con Una interrogación Bastante grande Porque su detector Había Por lo menos Ha sido probado En cuatro oportunidades Con excelentes resultados Y él está En la séptima región En el lugar Donde se están Produciendo Ahora Uno de los De los aspectos Más interesantes Es que en una De las apariciones De estos círculos Que fue en el mes De diciembre Los perceptores Que vieron Estos círculos Que denunciaron Que fue En la doce Dodecima región Cerca de Puerto Natales En un lugar Que se llama Justamente Donde hay un triángulo Del llamado Ese fue Como el primer triángulo O el primer Símbolo Denunciado Que en Chile El año 80 El triángulo Nueva Esperanza Que es una Trampa Es decir Es un Es una Es un triángulo De aproximadamente Tres metros De diámetro Por vértice Y La trampa De pasto Está al lado Es decir Lo que estuvo ahí Fue capaz De sacar Una trampa De pasto De un De una Estructura De tres metros De diámetro Por Por cada arista Sacarla Levantarla Colocarla Al lado Sin producir Ningún daño Sin que se cayera Al resto De la tierra Hay un análisis Realizado Por un Mímero Fuerza Aérea Que justamente Chilena Chilena Que el tipo Al final Concluye Que esto Fue realizado Por Desde el aire Algo Colocó Una especie De molde Extrajo Esta Esta situación Y la colocó Al lado Pero removió La tierra Quedó Profundidad Quedó Profundidad Quedaron Veinte centímetros De profundidad Precisamente Fueron Veinte centímetros Lo que Trajo De este molde Y Bueno Yo Desafío Cualquier persona Realizar eso Que una persona Escéptica Que sea capaz De sacar Exactamente Una cantidad De metros Considerable De un molde Sin dejar Y con la Esa actitud Exacto Exacto Ahora Justamente Unas personas Llegaron A este lugar En el mes De diciembre Y A una de estas personas Se le ocurrió Caminar En dirección A uno De los Vértices Del Triángulo Caminar En una dirección Esta persona Comenzó a caminar Y A Aproximadamente Unos Cincuenta Sesenta metros Pup Aparece Un círculo Camina Algunos Cuantos metros Otro círculo Y otro Y otro Y descubrieron Por lo menos Diez círculos Montados Círculos nuevos De la misma manera Nosotros quedamos Muy impresionados Porque esto Está implicando Entonces Que este lenguaje Que muy bien Dice Paola También En nuestro país Se está produciendo Ahora hay que Intentar entender Qué puede estar Significando Y para eso Hay que arribar Por allá Paola Con respecto A lo mismo Que está hablando Rodrigo Ahora último Para esto Hay que hacer Una investigación Estamos nosotros Como instituciones Como Chile Como país Como gobierno Que está muy alejado A la investigación Que están haciendo En otros países Específicamente Australia Estamos muy alejados De lo que están haciendo ellos De lo que han descubierto ellos Mira Hay una diferencia En términos de investigación No estamos alejados Pero si Tenemos una gran desventaja Y no contamos Con los recursos Con los cuales Cuentan los organismos Internacionales En Estados Unidos En Australia En distintas partes Estas investigaciones Son financiadas No como acá Acá nosotros Tenemos que hacer Magia Para poder investigar Tenemos que utilizar Una cantidad De energía Tiempo Recursos Que realmente Es desgastante Y Pero en términos De investigación Estamos excelentes Incluso diría que Más que otros países Sí Incluso más Lo que pasa es que Acá en Chile Realmente se está Aplicando un sistema De investigación Científico Riguroso Yo te diría que Entre comillas Los gringos Como nosotros Decimos vulgarmente Son más alote Son más crédulos Son más Casi inocentes Para tocar el tema Por un lado Está bien Por otro lado Yo creo que No está muy bien Pero Digo que está bien En el sentido Que es importante Que sea abiertamente La gente Pero no está muy bien Porque en verdad Hay que ser riguroso Porque muchas veces Pueden pasar Como bien ustedes Lo saben Pueden pasar Grato por liebre Exacto Y además Dentro de lo que Es la monología Hay dos situaciones Muy claras Gente que quiere Comercializar con esto Y gente que además Quiere provocar Un ensuciar La información Exacto Con lo mismo Nosotros consideramos Justamente La experiencia Bueno ya Paola Tenía la experiencia De haber observado Un congreso internacional El año Noventa y cinco En Curitiba Que los brasileños Por excelencia Tienen Anualmente Una cantidad De congresos No hay una duda Perdón Ahora que estamos Hablando de congreso Y que mencionaste Brasil En algún congreso No se mencionó Que había existido Un sede Un ente Extraño Digamos O ajeno Al ser humano Participando Dentro del congreso Mira hay un congreso En España En España En el Precisamente Un congreso A principios De los ochenta En España Donde aparecen Supuestamente Dos Dos músicos Y una chica Que dicen ser Del planeta Supuestamente De humo Un mito En la ufología Pero un mito Bastante sólido Claro Un mito Que tiene Su consistencia Ahora Te he entendido Que la CIA Investigó Y dio más De 400 posibilidades Sí Ahora Desde que fuera real Hasta que fuera un grupo De genios Que han creado todo esto Exacto Ahora Hay un supuesto autor De humo Que es Perdón No Lo que yo iba a decir Que puede que el caso Sea real Puede que haya algo De realidad en el caso Ahora El punto es que Si hay gente Que está diciendo Que son extraterrestres Que vienen de humo Y empiezan a hacer Interpretaciones De un caso Ahí Ya no es que el caso Sea real o no O sea Estamos hablando De que el caso De esta gente Que dice ser extraterrestre Es irreal Pero es verdad Que se entregó Por ejemplo El material Con respecto a matemáticas Físicas Que era un poco Adelantado De lo nuestro Sí Realmente sí Inclusive Hay un Hay un producto De toda esta información Un científico Francés Del Centro Nacional De Estudios Espaciales De Francia Publicó El año 1993 Que estamos Siendo visitados Por extraterrestres Que estaban viviendo Con nosotros Y que estos Eran los Umitas No podía obedecer A modos De razonamientos Humanos Terrestres Entonces El caso De este científico Algunos dicen Que se quemó Porque después Apareció Jordán Peña Un escéptico Presidente De una sociedad Parapsicológica Española Diciendo Que él era Autor De todas Las cartas Humitas Que tomaban Cosas de Isaac Asimov Etcétera Que estuvo Por más De 30 años Intentando Engañar A la comunidad Ufológica Española Y ahí Echó abajo Todo Claro Ahí supuestamente Echó abajo Todo Lo que no explica El asunto Jordán Peña Y hay un proyecto De algunos Ufólogos Españoles Es el hecho De haber tenido Tanto dinero Para montar Tantas cartas Haber tenido Tanto tiempo Para argumentar También Muchas cartas Y lo otro Haber coordinado Precisamente Coordinado Una situación De tener Contactos De repente Telefónicos Porque estos Humitas Supuestamente De repente Te van por teléfono Por radio Debería una Infraestructura Tú muy bien Lo dijiste Debería una Infraestructura Más o menos Grande Y lo otro Así la duda Que yo tengo Si bien es cierto Como bien dice Paola Si hay que tener Ojo con los casos Era que Yo me encontré Con un reporte Un MOS Ellos se identifican Con una nave Pero con una marca Los supuestos Humitas Con una marca Que es una especie De araña Es una especie De araña Se parece Muy similar A una letra rusa Y Todas las cartas Eran timbradas Con este asunto Los supuestos Humitas A mi me parecía Sospechoso Porque ese símbolo Era como te digo Una letra rusa Una letra griega Entonces Me huele raro Ahora Jacques Vallée El prominente Jacques Vallée Que me lo he hecho Harto homenaje En este programa Cuando analiza El problema De Hugo Y él plantea La hipótesis Del fraude Inclusive Él plantea Que probablemente El señor Jordán Peña Es el autor Del fraude Él dice Que queda marcando Ocupado Cuando va a investigar El incidente Paronish En Que esto fue En octubre En el año 89 La ciudad Boronish Boronish Perdón En Rusia Donde descende Un hombre Enfrente Estudiantes Que vieron Por cerca De 15 minutos No De media hora El paseo De dos tremendos Alienígenas Con un chiquitito Así Pareció El de la guerra De las galaxias Estuvieron Harto rato Dando vueltas Se dice Que hay Promedio En total Por lo menos De las observaciones De los incidentes De Boronish Entre 5 encuentros Cercanos De este tipo Y observadores Observaciones Y cerca De mil reportes Ahora Cuando Valé Estudia El incidente Boronish Queda muy impactado Cuando una de las cosas Que le escriben Los chicos En los cuadernos Era que Especialmente Que al lado De la marca Del ovni Estaba el símbolo Humita Y ahí Valé Quedó Marcando ocupado Yo quedé Marcando ocupado Cuando Recibimos El informe De una observación En el cajón Del Maipo Donde el principal Perceptor Junto con su hija Dicen que Vieron aproximarse El objeto Y que en la guatita El ovni Tenía la figura De una especie De araña Y ahí Nosotros dijimos Plop Aquí parece que hay algo Que no es Solamente Jordán Peña Y lo curioso Sería corroborar Es decir Corroborar Una carta Que recibe Uno de los Grandes De la ufología Española Llamada Antonio Rivera En la cual Estos humildes Le dicen Que habrían Descendido En Chile En el año 1963 Y específicamente Habría quedado Una colonia En Iquique Una carta Re interesante Una Ahí me pillaste No tenía idea De esa última parte Si Eso Lo publica Justamente Rivera En una de sus obras Humo Informa la tierra Rivera Es el más Defensor De la tesis De la existencia De los Humitas En términos Reales Y Y esta carta Precisamente Habla De que Y da una Fecha específica De como fue El descenso Etcétera Y que abrió Una colonia Ahora Los Humitas Que serían Como nórdicos Se asemejan Mucho A otras Descripciones Que tenemos De tripulantes De ovnis Que se han visto En nuestro país También Algunos de ellos Parcos Que tienen Problemas Nasales Para poder Conversar Que supuestamente Tienen la sensibilidad De la yema A los dedos De manera Muy sensible Según las propias Cartas Humitas Inclusive Hay anécdotas Que los propios Humitas Comentan Que se camuflan Dentro de los seres humanos Y tienen Tremendos problemas Para apretar Los botones Los ascensores Ese tipo de cosas Hay anécdotas Que son como bien Sabrosas Ahora Eso está Dentro Todavía me Entendé Del mito De Humo Sin embargo Es rescatable De la situación De la situación De lo que Puede haber Detrás Pero es un caso Abierto Con respecto Paola A este congreso En Australia ¿Cuál de todas Las informaciones O los temas Tratados Tú dirías Que es el de mayor Importancia Para nuestro país? Para nuestro país A ver Mira Yo creo que En términos generales Martín Lo importante Como dice Rodrigo También Es darnos cuenta De los casos Que están pasando Y están ocurriendo En Chile Están ocurriendo Las mismas descripciones De naves De objetos Incluso De tripulantes Y de casos De abducción O de encuentro En Australia En Estados Unidos En Inglaterra En Canadá En distintos países En distintos continentes Del mundo Entonces Es fundamentalmente Importante Para nosotros Darnos cuenta Que no solamente Están ocurriendo acá Y eso Nos Corrobora Que lo que está Ocurriendo en Chile Son hechos reales Que están ocurriendo En otras partes del mundo Fíjate que con Rodrigo Hemos conversado Que quizás La diferencia De hoy Con respecto A otros tiempos O tiempos anteriores Es que hoy Se están mostrando Con una Con una Sin ninguna vergüenza Llegan Se muestran Se dejan Por lo tanto Se hablan en algún momento En estos congresos De una posible O de un tiempo A corto plazo De ya definitivamente Tener un contacto Con estos personajes Bueno Digamos que la realidad Se presenten Y no sé Bueno mira Con todos los peligros Que eso va a conllevar Glenis Mackay Que fue la organizadora Del Congreso Ella Según sus investigaciones En Australia Dice que mucha gente Que ha sido contactada Dicen Dicen Que Que en este tiempo Habría un encuentro Cercano No dicen exactamente Las festas Pero que la cosa Está poniéndose Más Más pesadita Más pesadita Sí Eso es lo que Lo hemos conversado Muchas veces Con Rodrigo Que nos llama la atención Porque se muestran Sin problemas Incluso ya Las filmaciones Tanto caseras Como de cámaras Profesionales Ya son de tiempos Bastante larguitos Ya son de 3-4 minutos No tienen problema En seguir trabajando O haciendo sus quehaceres Mientras lo están filmando Cosa que antes No sucedía Antes quizás Muchas veces Se rehuía O eran muy pocas Las ocasiones Donde de verdad Había algo Pero hoy ya A cada instante A cada momento Tenemos informaciones Fíjate que tenemos Con Rodrigo Y con ustedes Con Aion Un día a la semana Y cada 7 días Hay noticias nuevas Nuevos episodios Nuevas filmaciones Nos sorprende Entonces Es como Tratar de ir Preparando A Exactamente Nos da la impresión Rodrigo Exactamente Concuerdo contigo Y lo más increíble De todo Es un poco Como bien dice Paola Corroborar Que es un hecho Que está siendo Cada vez más Más evidente Es un hecho Que está colocando En cuestión Muchas cosas También Que nos permite Hacer un ejercicio De reflexión Sobre nuestra realidad Sobre lo que consideramos Definiciones De sociedad De valores De un montón de cosas Que considero Que es re importante Replantarse De repente Es decir Yo creo que En esta gente Hay que ver Un poco Que es probablemente Factible Una evolución En términos De manejar Leyes físicas Que la ciencia La ciencia Parece prácticamente Magia Ante nuestros ojos Pero ellos Han podido Superar Esto Significa Que nosotros También podemos Llegar muy lejos Ahora Es importante Destacar Que bonito Que bonito Pensamiento Catastrofistas Siempre Siempre hay un regreso Siempre hay un regreso Y te digo Te digo Honestamente Me preocupa Esta situación Pero te lo pregunto Porque tú mantienes Una O sea Por lo que estás diciendo Pero mucha gente Cree que En este planeta Ha sido mucha gente Secuestrada Y que Nunca más Se supo de ellos No No Y si No Tendría que haber testigos Y si fue así Nunca se supo Pero no No En absoluto Lo que sí que da la idea Que Lo que sí que da la idea Que se está produciendo Algo en otros seres humanos Afuera Es decir Que Vamos a profundizar De eso Pero deja Antes de meterme en eso Lo que estás diciendo Es como contradictorio Que está pasando Con algo en otros seres humanos Afuera No No Espérate Antes de aclarar Y me pasa Que me fui De un punto De una reflexión De una reflexión Te digo Ayer Ayer me tocó Ver un hecho Bien cotidiano Que Que me impactó harto Un hecho bien cotidiano Que Puede que Por mucha gente Pase inadvertido Por todos los problemas Que tenemos Con los seres humanos Pero voy caminando Y observo Un perrito Un perrito Chiquitito O sea Una criatura Pequeñísima Se nota Que era un cachorro Que no había tenido Más de dos meses Constituyendo esto Esto que está Constituyendo un día a día Es decir Yo creo que entre los seres humanos Nos tenemos que ayudar Pero también No podemos ser Menos responsables Con otras especies menores Como algunos hablan De manos menores ¿No? Y si nosotros De repente Somos indolentes Ante Ante un animalito Que está desvalido Ante un ser humano Que necesita Ayuda Ante gente Como en el África Que están muriendo De hambre De manera terrible Y Nuestra cotidianidad Tratamos de hacerla Funcionar El día a día En tanto Nuestra propia Supervivencia De manera sumamente Bodista No podemos intentar Pensar Que Buscar Soluciones Es decir Buscar soluciones Importadas Respuestas Porque mucha gente Pretende que el fenómeno Nos revele Todas Nuestros Problemas Existenciales Yo cuando hablo De un referencial De evolución Es que estos tipos Por medio De un ejemplo Nos invitan A que nosotros De manera Aparentemente De manera libre Podamos reflexionar Modificar Nuestro concepto De realidad Y quizás Aprender A observar Y a trabajar De manera más armónica Con nuestras relaciones Interpersonales Con la propia naturaleza Y eso te lo explico En tanto Cuando tú analizas Casos de encuentros cercanos Al tercer tipo Casos de abducidos Te das cuenta Que son sujetos Que quedan Completamente sensibles Ante las transformaciones De la naturaleza Que muchos de ellos Se vuelven ecologistas Tienen un nuevo mirar De una nueva perspectiva Exacto Entonces Es importante Interrumpirlo más Paola Sí, sí Dale Sí, lo que yo quería acotar Con respecto a eso Es que justamente En el Congreso Se Se Planteó un debate De si es que Los seres extraterrestres O De otras dimensiones De lo que fuera Este fenómeno Es negativo O es positivo Si la gente Está afectada Por las Famosas Por las famosas Abducciones Que eran afectadas Negativamente O positivamente Incluso Se planteaba Que las abducciones Eran Casi una violación Hacia el ser humano Ahora ¿Qué pasó? Se armó un debate Que no se los puedo contar Porque fue increíble Muy polarizado Los puntos de vista Incluso había gente Que decía Cuidado Hay extraterrestres Otros que son malos Y otros que son buenos Hay que hacer una separación Aquí No todo lo que brilla Es oro Como decían por ahí Entonces Pero ¿Qué pasa? Concluyó el debate Que el único Que hace daño Al final A la gente Que ha sido Obducida Es el mismo ser humano Porque cuando La persona Plantea lo que le pasó Al entorno A su familia A la gente Que trabaja con él Con ellos Lo creen loco Exacto Pero ¿Cómo? No No le puede haber pasado Entonces Esta persona Está rayada Está loca ¿Ya? ¿Qué pasa? El daño Lo produce el medio El shock psicológico Lo produce el medio No La experiencia en sí Además que yo no sé Desde qué punto Podemos hablar De seres Tremendamente inteligentes Y dividirlos En buenos y humanos Cuando por ejemplo Tengo entendido Que no hay ninguna prueba De que estos seres Hayan hecho algún daño A algún ser humano No Y si pudiera Si ya Si ellos quisieran Hacer algún tipo de daño Nosotros En la organización ION Nosotros planteamos Lo podrían haber hecho Pero Miles de años atrás O sea Nosotros nos damos cuenta Que existe un respeto Al ser humano Pero Casi impecable Realmente Exactamente Yo en ese sentido Respeto que el ser humano No tiene Respeto que el ser humano No lo tiene Ni siquiera Con el mismo Ni siquiera Con la naturaleza Exacto El ser humano No le pide permiso A nadie Ni a nada Hasta nuestros niños Ya no están teniendo O se está perdiendo Antes hablábamos De que los niños Por lo menos Mantenían esa ingenuidad Esa inocencia Hasta que bueno Van creciendo Y van acumulando O asimilando situaciones De los adultos Pero hoy día Ha llegado noticias Por cable Que aquí en Chile El carabinero Detuvo a un niño De 11 años Por violación Uff Entonces imagínate Hasta los niños Ya de alguna manera Si lo quieres tomar Por ese lado Están perdiendo Un poco el respeto Por su misma raza Por su misma gente ¿No? Mira y hay una cosa Que me ha impactado Hablando de niños Sí Te digo honestamente Una vez conversaba Justamente Con 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 una Con una persona Y que Esta persona Había tenido Una experiencia De contacto Muy fuerte Y me decía Justamente eso Que él había quedado Muy impactado Con el nivel De estructura De la sociedad Que pudo apreciar Dentro de este contacto Tipos Muy organizados Me decía Que eran Criaturas Muy ordenadas Por lo poco Que vio Que tenían Un concepto Del respeto Un problema Ciertos conceptos Éticos Que Unos Lo ilustraban Perfectamente En el quehacer Cotidiano Y me decía Imagínate Imagínate Que terrible Es ser para ellos De repente Llegar A un lugar Donde Al tipo De la esquina Lo acuchillan Por un par De zapatos O por un O por un En Rancagua En Machali Específicamente Mataron a un niño Porque uno quiso Combear un cigarro Un niño de 16 años Imagínate Entonces Todos esos problemas Yo creo que Yo creo que Lo importante Es que El fenómeno En sí Te produce Una reflexión Y un replanteamiento Y un repuestionamiento Y hoy día Si los señores Abductores En este minuto Abducen Como bien decía Paola Es porque Nos tratan También de manera Directamente Proporcional A los responsables Que somos Con el medio Yo creo que Nos van a empezar A respetar Mucho más Cuando nosotros También respetemos A la gente Que tenemos al lado No digo que no nos Respeten Pero igual Hay ciertos niveles De evolución En la cual La interacción Se da también De manera Aparentemente Se haría de manera Mucho más Con mucho más Cariosidad Quizás O con una Forma ética Mucho más elevada Si también Nosotros Demostrásemos eso Ahora A pesar de todo eso Perdón Rodrigo Frente a este mismo tema Que estamos tocando Pregunta para ambos Para Paola y para Rodrigo En estos congresos Porque quizás La consulta más típica Del ser humano Como no Es por qué No toman contacto O por qué No se presentan De una vez por todas Yo entiendo Esa teoría De decir Bueno A nosotros como seres humanos Nos interesa tener Algún tipo de contacto Con las hormigas Yo entiendo Esa teoría Pero también entiendo De que la presentación De estos personajes Provocaría Lo que hemos conversado Más de alguna vez Muy a la pasada Pero lo hemos dicho Un caos dentro de la sociedad Qué pasaría con el aspecto religioso Qué pasaría con el aspecto moral Muchas veces Nos hemos reído De que el 50% De la población Saldría con un cuchillo Por lo menos en la calle Porque no sé Vamos a la pelea Y del otro 50% 25 se irían a las montañas Recibirlos De bienvenida Y el otro 25 sale Apretando y se esconden En cualquier lado Claro ¿En congresos has tocado Específicamente el tema De qué pasaría con la sociedad Con el ser humano Si llegara por ejemplo A ver una presentación oficial Por parte de estos seres inteligentes? Mira más que en los congresos Yo creo que ese es un tema Que nos planteamos Los investigadores De estas bambalinas Porque Yo voy a Tocar un punto Que es como Una deficiencia Que tienen los congresos Es que cada investigador Trata de De probar De mil y una manera La existencia de los ovnis Yo creo que la gente Ya está un poquito Cansada de eso Y quiere ese debate Quiere Incluso participar Dentro de En términos de opinión Con respecto A temas más filosóficos Como lo que tú Estás planteando Que es realmente interesante Y es importante Rodrigo Exacto Si exacto Es decir Pero no se ha tocado Entonces en un congreso De forma oficial Que pasaría si Mira Siempre Como bien dice Entre bambalinas Lo comentamos mucho Ahora Hay muchos tipos Que están Que hipotéticamente Están esperanzados En que ese contacto Se va a producir Luego Yo escuchaba Investigadores Que dicen Que estamos próximos A un A un contacto oficial Si mucho Muchos Muchos Están diciendo eso Yo personalmente Soy más prudente Creo que si Hay un aumento De oleadas Pero no significa Que van aterrizar Donde va a otro Y entre paréntesis Por ahí Eso es una forma metafórica No literal Ya han aterrizado Supuestamente Bueno Si Han aterrizado Pero Pero Claro Hay denuncias Que están siendo Cada vez más Te digo Más groseras Y entre paréntesis Por ahí Me llegó un rumor De una denuncia Interesante OVNI Que habría ocurrido Entre esta oleada Que ocurrió A principios de año Que habría sido Supuestamente observada Desde Pudahuel Por algunos Radio controladores De vuelo Que se les habría Pedido silencio Que habría apreciado Una estructura Bastante voluminosa Arregla Al propio aeropuerto Esto llegó Con una fuente Muy directa Entonces uno dice Si están viviendo Estas cosas Significa que los señores Están En alguna medida Irrumpiendo En nuestro espacio aéreo De manera grosera Ya están mirando Los aeropuertos Si pueden aterrizar Ahí Claro Y si te pueden pagar Algún tipo de taza Entonces Vamos a ver Pero la cosa que La cosa que Si está viendo Todo esto Esto da para pensar Que pueden aterrizar Yo pienso Que no Que puede ser Si Aterrizan Pero yo pienso Que puede ser Un plan mayor De acercamiento Pero insisto Pausado Pausado Quizás más Más evidente Para tener la asociación Pero Insisto Es decir Para mí Lo que Lo que yo veo Detrás de un incidente ovni Es un continuo De acelerar La conciencia Del ser humano Para adaptarse A Que hay otros paradigmas Hay otros modelos De realidad Que son quizás Más amplios O sea No van a llegar El día de mañana Ey aquí estamos No Exactamente Puede que lleguen Si Te digo Eso dio Para mí Una hipótesis Que se está dando Que igual Irrumpan En pequeños grupos Humanos Que de repente Alguien que está Veraneando O en sus casas Y no es por asustar A nuestros amigos Que están escuchando De la bailona Pero no hay casos De interacción ovni En los propios hogares Mientras la gente Está en la noche A veces Bueno Hemos hablado varias veces De casos bien concretos Bien concretos Aparecen los sujetos Entonces Hay Ojo Observen El costado De sus camas Las puertas De en este minuto Su dormitorio Traten de No Cerren todo con llaves Claro No está bien Y sobre todo Cuando se habla del tema Y los alienígenas Escuchan Oye Tengo una duda ¿Estos congresos Puede participar cualquier persona? Aparte de los invitados Por ejemplo En el congreso chileno Algún auditor Que ha comenzado A seguir las charlas de Aion Que ha comenzado A seguir Rodrigo Puede ir a este congreso Y escuchar Y participar Hay una tasa de congreso Que en este minuto Se está barajando Todavía no está determinado Eso Vamos a tener Todos los valores Ya la próxima semana Y Es un congreso abierto Ahora Sí que Estos tres días Son de largo aliento Vamos a ver si Bueno Va a quedar mucho material Para la bailona también Son días Parte Un día viernes A las Ocho de la noche Hasta aproximadamente Las Diez y media El año pasado Partimos con las ocho y media ¿No? El día El sábado Continúa A las diez de la mañana A las ocho de la noche Domingo igual Es maratónico Las presentaciones Se hacen Con una hora y media De ponencias Aproximadamente Y cada ponencia Viene también Con su respectivo Feedback Con el público Ahora hay que constatar Que vienen a Chile Al igual que el año pasado Son investigadores Top En Chile Por primera vez Aterriza a la ufología Científica Y vienen tipos Que son hoy día Leyenda En la ufología Y que se les dedican Películas Y cosas importantes Es decir Los tipos que llegan A regar a Chile Son asesores De films Se les han montado Como te digo Films en homenaje A esta gente Son consultores De Hollywood Muchos de ellos Y gente Que viene Con cosas De significativo Peso Ahora la idea No está Recordemos las fechas Del congreso Perdón Rodríguez 30 31 de mayo Y primero de junio Ahora Nosotros estamos Como te digo Una serie de eventos Más extensivos Y vamos a ir recordando Que este día domingo Estamos ya Planificando Y hay un evento Con relación justamente A todo el misterio De círculos De Inglaterra Y los contactos Con ovnis Vamos a exhibir Parte de estas Grabaciones Impactantes Esto va a ser Nuevamente En la En el Hotel Lampalas De aquí La Isidua Seger Está siendo remodelada En este minuto Esto es en Huérfanos 1178 Octavo piso A las 18 horas Justamente Van a haber dos horarios 18 y 19 30 Vamos a hacer La conferencia abierta Tiene un valor De 2000 pesos La adhesión Y en el cual Vamos a poder También compartir Vamos a presentar Un corto De las imágenes De la nueva autopsia También De la autopsia in situ Ya que mucha gente Nos ha pedido Que pase La autopsia in situ Vamos a presentar Un corto Un pequeño corto De la famosa autopsia in situ Y vamos a matizar Un poco Con lo que está pasando En los círculos ingleses Ahora Todos estos eventos Están en alguna medida También ayudando A financiar Lo que está haciendo También El propio congreso Que sale Un ojo de la cara Y gracias a Dios Por ahí Algunas empresas Que están interesadas Ahora en este minuto Poder Auspiciar Un evento De alta relevancia Que va a exportar A Chile Como noticia Los eventos Ufológicos Salen por cadenas Internacionales Inclusive CNN Va a transmitir Despachos Exclusivos En los tres días Directos Para 40 países Incluyendo Estados Unidos Latinoamérica Y todo Chile Así que consideramos Que es un evento De alta relevancia En el cual Esperemos que los medios Nacionales También le den La misma importancia Exacto Bueno Eso es importante Yo te voy a decir Que los congresos Que hemos participado En el extranjero Es increíble Como incluso Bancos Líneas aéreas Empresas de gran Envergadura Apoyan estos congresos Exacto Hay que ver No sé si el empresario Chileno se ha dado cuenta De lo potencial que es Exactamente Claro Lo ven como Como una tecnología Del futuro Lo ven como un tema Latente Y futurista Exacto Lo que pasa Es que los países Más industrializados Los países que tienen Una tecnología punta No solamente Tienen tecnología punta Sino tienen neuronas De punta En nuestro país En nuestro país Todavía estamos Viendo una serie De transformaciones Que no por el hecho Que estemos importando Cosas de punta Significa que nuestra Mentalidad Está a la misma A la misma par Yo creo que hay que Evolucionar Es decir Esa misma crítica Ha hecho Cuando ciertas Empresas Aquí me pasó Con una empresa El año pasado Cuando Porque te digo Honestamente El caso Paola Ella fue Una de las Puntales En toda la parte De auspicio Y darse cuenta Que había Empresas Por ejemplo De cámaras Fotográficas Que tenían Un doble estándar Porque una empresa Terminada Que no voy a nombrar Prácticamente Un gerente De marketing Lo halló Rarísimo Hacer un congreso De ovnis Cuando esa misma Empresa En Alemania Auspicia Congreso Y tiene Un spot Con ovnis Porque somos Gente que Están Insisto La asociación Entre tecnología Futuro Avance Sobre todo Que en el mundo Se comprueba Que en términos Estadísticos Cerca del 70% De la población Mundial Creen el tema Y esto se extrapola Chile Es obvio Es obvio Que es Un potencial Inversión En tanto Publicidad Los programas Te digo Tú los has Contratado Por medio El propio programa Programas De televisión Con altísimo rating ¿Por qué? Porque el tema Los ovnis Es uno de los Pocos temas Que queda Sin que el ser humano Realmente Pueda manipularlo O desgastarlo Porque es un tema Que no tiene Tú no lo puedes controlar El fenómeno ovni No puede ser controlado Por el hombre Si puedes controlar Información Puedes intentar Manipular Algunas cosas Pero es un tema Que está vigente Porque se engloban Aspectos psicológicos Espirituales Tecnológicos De alta De punta Entonces Como bien dice Paola Que los congresos Allá son Por ejemplo Con la Universidad De Chifil Tiene la Warner Brothers Hace auspicio La Polygram Que es presa grande Porque saben Que la gente Está bullante De saber lo que salen Las informaciones Los casos De encuentros cercanos Y no es normal Que en este minuto Estamos tratando De sacar adelante Esta empresa Que es una empresa Muy importante Para nuestro país Es un proceso De la cual Chile Tiene que quedar bien parada Porque en este minuto Estamos con una universidad La Facultad Tecnológica La Universidad de Santiago Está patrocinando Oficialmente Este evento Ahora yo quería Darle un agradecimiento Especial Al señor Ramón Robles De la Universidad De Santiago Que gracias a él Las posibilidades De que la universidad Nos apoye Han sido Algo concreto Porque la verdad Y esto hay que recalcar Es primera vez En el mundo Que una universidad Apoya Un congreso Ocnológico Esto hay que destacarlo Realmente Es histórico Es histórico Si le han habido Por ejemplo El concla Del Instituto Tecnológico Massachusetts Donde estuvo La Universidad De Massachusetts Detrás del Tecnológico La Universidad de Churchill Pero ahora hay Una facultad Como bien dice Paola Esto gracias a la Iniciativa De un profesor De la propia Universidad De Santiago Que Ramón Robles Que le ha abierto Las puertas Que esta ufología Este en buen nivel Y esto es puntal Porque este evento Es un evento Preparativo De lo que va a ser El Simposio Mundial En diciembre Justamente en Brasil Donde fueron invitados Los 52 Investigadores Top de todo el mundo Y donde Chile Hoy día no nos vamos A conformar Con estar Entre los 10 primeros Esto con el chino río Si no queremos Que nuestra ponencia Esté por lo menos Considerada Entre las tres mejores Las tres primeras ponencias Y hacer historia Con esto Entonces todo esto Está haciendo Que en nuestro país Se exporten también Una imagen De un país En el cual Hay reflexión Que somos capaces De enfrentar Temas de avanzada Temas que no solamente Los países industrializados Están tomando De manera en serio Sino que en Latinoamérica También podemos hacer investigación Y que los seres inteligentes Se den cuenta Que si quieren hacer Una entrada oficial Acá en Chile Que aquí no tenemos Un problema Hay cultura Hay cultura Exactamente Que tienen acá La cadena Para poder hablar Claro Le ponemos los Otros micrófonos Oye Hagamos una cosa Abramos los teléfonos Para que la gente Ya pueda comenzar A participar El 235-8202 Y el 235-8234 Se llevan de regiones Recuerden Te ponen el carro De la elección Luego el código De la región metropolitana Que es el 235-8202 Y 235-8234 Y si quieren participar Por intermedio del FAQ Ya saben 251-0509 251-0509 Y recuerden Que nuestra casilla En internet Es Bailona Eh Hotmail Arroba Ya después se me olvidó La dirección Bailona Arroba Hotmail.com Eso es Eso es ¿Ah? ¿Y cómo te la aprendiste? Estoy hablando yo Desde el conductor del programa Ok A ver Entonces Vamos a abrir Los teléfonos Para que la gente Pueda participar No sé si quieres contestar Rodrigo La carta de Marcela Que vienen algunas consultas Marcela Cortés Que usted escribió ¿No? De los pilotos Exactamente Muy buena su carta Muy bien informada No, de copia a po De copia a po Perdón Con muchos incidentes ovnis Me dice Bueno Me habla de los archivos X ¿Ah? Que sobre En relación a la influencia Que este programa Tiene en el mundo Bueno Hemos estado hablando De que el tema De los ovnis Llama al mundo Y por algo Activo X En este minuto De una de las producciones Más bien documentadas Y más vistas En toda la En toda la Diría yo En toda la historia De la televisión ¿Qué hay de serio En cada capítulo Que presentan? Bueno Marcela Te cuento que Chris Carter Que es precisamente Chris Carter Que es precisamente El autor de Activos X Él se basa Un poco En casos Sobre todo De encuentros cercanos De tercer tipo Que son reales Pero los tergiversan Es decir Él destaca El aspecto Más bien terrorífico De las supuestas Abducciones Con objetivos Netamente Comerciales Ahora Destacan Aspectos Del mito De los mitos De que los extraterrestres Tienen contacto Con el gobierno Norteamericano Que son Intoxicación Producida Para intentar Producir Descrédito Contra supuestas Informaciones Oficiales Del fenómeno Esos son Importancia también Estados Unidos Porque si Estados Unidos Es el país Eligido Por los extraterrestres Para hacer Cambio tecnológico O algún encuentro Cercano Eso Es una publicidad Bastante grande Lo otro Que hay que Ya se acabaron Los rusos Come guagua Entonces hay que Ubicar enemigos En alguna parte Y los enemigos Tienen que venir Del espacio Además recordemos Que recién ahora A mediados De cuándo De junio ¿No? De julio Recién Por orden A nivel de gobierno Las entidades Como el FBI La CIA De recién Van a entregar Material Material No han entregado Material Exacto Inclusive te cuento Que la fiesta De la conmemoración De los 50 años De la era moderna De los ovnis Del incidente Roswell Y del avistamiento Kenneth Arnold Ha llegado A tales niveles Que justamente En los predios De Roswell Ahí a campo abierto Pasar la noche Del día 7 de julio 7 de julio Exactamente De este año Tú vas con tu Tú puedes ir Con tu carpita Tu saquito de dormir Tienes que pagar 100 dólares Es decir Que los gringos Son comerciales 100 dólares Por una costa Terrigida En el terreno Donde habría Supuestamente Pasado El ovni Roswell Están haciendo Las cosas Terribles Bueno Y me dice ¿Qué hay? ¿Qué diferencia Entre ovnis Y fenómenos Paranormales? Una pregunta Muy amplia Bueno Se ha hecho La diferencia Yo diría Que los ovnis Científicamente Son mucho Bastante Dejan Bastante Evidencia Una evidencia De un peso Fundamental A nivel De fotografías A nivel De registro físico De radiación Etcétera Hay fenómenos Paranormales Que también Pueden ser Medidos Pero Los dos Fenómenos Hay fenómenos Que generan Incidentes Paranormales Telepatía Precognición A veces Los perceptores Y Y Y diría yo Que Pero ahora Los fenómenos De Poltergey De fenómenos De espiritismo Eso no tiene Nada que ver A mi entender Con el fenómeno Omni en sí Yo diría que El fenómeno Omni Está dentro De lo parapsicológico Porque es un hecho Paranormal Pero de ahí A relacionarlo Con fantasmas Espíritus Nada que ver Y Me pregunta ¿Qué piensas Del anuncio Que realizó La Sociedad Astronómica Estadounidense Esto es importante Hace poco Del hallazgo En la profundidad Del espacio De un bloque De formación De aminoácidos Fundamento De la vida De la Tierra Significa Si creyeron Un bloque De formación De aminoácidos Implica Que hay Una cantidad Posibilidades De vida Fuera Del planeta Pero monstruosas Realmente Esta información Para mi es nueva La agradezco Marcela Por haberla entregado Que el programa Sobre el programa CETI De búsqueda De vía El arreste Fundal 92 Donde Se le da Plazo de año Para lograr resultados Que sale Bueno CETI Ya no se llama CETI Marcela Se llama NRA Cambió de nombre El año 1993 1993 Y le han reducido Presupuesto A NASA Para este proyecto Porque no ha dado Buenos resultados Justamente Porque muchos Hemos dicho Que se está Intentando De manera Muy primitiva Ubicar Vida extraterrestre Proyecto CETI Está haciendo Con radiotelescopios Ubicar Sociedades Que sean capaces De emitir De tener un desarrollo Tecnológico En la cual Desarrollen el radio Y las frecuencias De ondas Sean similares A las nuestras Es decir Reducir a un mínimo La posibilidad La posibilidad Claro Que opina De las declaraciones De la figura Que figura En el ensayo Contactos Escrito por el psicólogo De Harvard John Mack Bueno No es psicólogo Marcelita Es psiquiata Interesante Bueno Paola Conoció a Mack De manera directa El mítico John Mack Que en este minuto Está En una producción Para Discovery Channel También De 12 seriales De ovnis En el mundo De abducciones John Mack También tomó Contacto Con Aion Interesante Porque es un Profesor fundador Del hospital psiquiátrico De Cambridge Del instituto De ciencias no éticas Un video Con unos currículum Monstruoso Que está diciendo Que las interacciones De las traducciones Son reales Eso es lo más Irrelevante De 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 Y Esto sería Vale Vamos ahí con los teléfonos Y también están llegando Ya algunos facts ¿Ah? Aló Buenos días ¿Con quién hablamos? Diego Hola Diego ¿Dónde llamas? Te de Macul Bueno te lo siento Hoy día está Paola Está Rodrigo Para escuchar tus consultas Tus opiniones Aquí en la Bailona Bueno hola Rodrigo Hola Paola ¿Qué tal? Hola Diego ¿Cómo estás? Buenas noches Oye Rodrigo Mira Mi primera pregunta ¿Cómo Cómo hacerte llegar Una foto Que tomó un amigo Que tiene onda Con los Con los Y todas estas cuestiones Ya Esta foto Esta foto la tomó Concepción Y sabes que yo Hace tiempo Ya que Incluso yo le quise pagar La foto Y no No quiso nada Porque yo estoy Acá en Santiago Estoy más Como a A mano Para hacerte llegar Esta foto Pero tú tienes la foto En su poder o no O tendrías que consultarla El primero No, no Ya le consulté Ya Está todo listo Mira Diego Vas a dejar tu nombre Y tu número de teléfono Por vía interna Ya Acá Porque va a ser la manera Más simple Porque yo voy a dejar Un número de teléfono Pero A veces cuesta una enormidad La gente comunicarse Entonces para nosotros Es mucho más factible Diego Que tú dejes tu nombre El número de teléfono Ya Y te devolvemos de inmediato El llamado para coordinar eso Que nos interesa Poder realizar los exámenes científicos Esa fotografía Sí, Rodrigo Y creo Es que quería Quería profundizar Más o menos con esa foto Quería contarte un poco Como la historia Adelante Adelante La historia de esa foto Fantástico Mira resulta que este compadre Bueno Siempre de chico Tuvo Tuvo onda Con lo Y toda la cuestión Y resulta que un día Él Estaba tomando una foto Tenía que tomarle una foto En un estacionamiento Del centro de Concepción En la noche Y ya resulta que este compadre Ya estaba tomando la foto Y justo al tomar la foto Se cortó la luz Se ven un acabón Perfecto En toda la ciudad Ya este compadre Al final se olvidó la foto Se olvidó del momento En realidad Después al revelar la foto Sale Con el flat Bueno sale la pura La pura parte frontal De la estacionamiento Sale ya el logotipo Coca-Cola Y tal La publicidad Claro Bastante Y arriba De la estacion Sale pero Un patio Pero así Pero en otra Incluso en la ventanita Y todo así Pero ya Mira Interesante Diego Es espectacular Rodrigo O sea Yo Todavía quedo Impactado Con esa foto Interesante Diego Porque si es tan nítida La imagen Podríamos Nítida Nítida Pero Y es posible Que esté trucado O sea Por eso O sea Nunca decir imposible Por eso Yo te la quiero hacer llegar Fantástico Fantástico Pero Fantástico Y poder justamente Trabajar con ese material Y la idea De nuestra organización Es presentar un informe A ciertos estamentos Importantes De toma de decisión De acá De nuestro país De las cosas Que están ocurriendo Entonces Todos estos materiales Están sirviendo Para el llamado Informe Aion Y Te digo Toda tu cooperación Te digo Es un incalculable Agradecimiento De nuestra organización Es decir Estamos realmente En ese sentido Muy contentos De los amigos Que a veces Y muy interesados En que la gente Pueda participar Claro Y que puedan participar Y tener esta iniciativa Para que la investigación Científica Se justifique Es decir Nosotros Mientras mayor cantidad De evidencia Recopilamos Esa evidencia Se investiga Y mayor cantidad También De elementos De juicios Tenemos para saber Lo que ocurre Sobre nuestro cielo Claro Rodrigo Perdón Volviendo a la foto Este compadre Bueno Mi amigo Incluso Han llegado Han llegado Compadre extranjero A ofrecerle plata A ofrecerle plata Por la foto Ya Y este compadre Nunca Nunca he vivido Tener fines de lucro Por la foto Es lo más importante O sea La tiene él Le ha sacado fotocopia Y el pinta Y el pintor Y el artesano Y toda la cuestión Pero eso habla un poco De que la fotografía Podría tener Bastantes carácteres De verdaderos Exacto A ver Diego Le voy a pedir un favor Que por favor No cortéis Que te bendiga Que se intenta Que alguien de producción Te va a llevar El número telefónico ¿Ok? Dime Quería ahora Quería hacerle mi pregunta Ah la tuya A Rodrigo Vale Pero déjame Déjame hacerle primero A Rodrigo una pregunta A ver Llegó un fax Dice buenos días bailona Podrían repetir Cuando es el foro En el hotel de Gran Pala Solamente escuché La hora de este Me falta el día Se despido El auditor diario Jaime Bueno Es el día domingo 18 horas En huérfanos 1178 Huérfanos 1178 A las 18 y 19.30 Pueden también tomar Antecedentes En el 555-4011 Las personas que quieran Reservar Porque a veces se nos llena En los dos horarios Pueden hacer la reserva Al 555-4011 Donde podremos observar Los misteriosos Círculos ingleses Y Podremos observar También algunas imágenes De 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 lo que fue La autopsia Sí ¿Y la adhesión ¿Cuánto es? Son dos mil pesos Dos mil pesos Perfecto Digo ¿Cuál es tu consulta Para Rodrigo? Bueno Yo Yo he comentado Con Un ufólogo Amaterno Que es un amigo mío Este Este misterio Que hay En la civilización Egipcia Yo quisiera Que Que profundizara Bueno Yo después corto Y quiero que me dé Una respuesta al aire ¿Qué opinas tú? Sobre la relación De los egipcios Con los Con la ufología Ok No cortes Que te van a tomar En un lado telefónico Diego Ya voy con el otro Llamado telefónico Están dejando fax Y me dice Rodrigo Que Paola Va a contestar Esta consulta Diego Bueno Te agradezco La información Y justamente Paola Te ha especializado En este minuto En egiptología Es decir Ella Ha hecho un trabajo Muy interesante Entre las Entre las Probables Influencias Del fenómeno De la cultura No Y habla también De tu En este Hay sinceridad Y lealtad Frente al tema Y frente a los auditores Paola Por favor La especialista En la materia Habla La faraona Soy Paola Cuénteme Mira Nosotros hemos hecho Investigaciones En términos De la cultura Egipcia Por todos los Misterios Que esta Encierra Claro Y justamente Dentro De la Investigación De las lecturas Nos hemos dado Cuenta Que justamente Antes Del famoso Faraón Tutankamón Que antes Se llamaba Tutankatón ¿Verdad? Resulta Que hay Una instancia Bastante Clara Diríamos Nosotros De la Intervención De Podríamos llamar Actualmente Seres extraterrestres O Sucesos OVNI En La Civilización Egipcia Tanto así Que Diríamos Que se hizo Toda una Revolución Cultural ¿Ya? Con respecto A lo que Fue Egipto En sus Inicios Como Se fue Degenerando Y degradando La cultura Hasta que Después hubo Un repunte Ayudado Supuestamente Por seres Del espacio Se habla Mucho Del Dios Atón Que vendría En un Disco Solar Y Las descripciones Cuando uno Se pone A estudiar La materia Coinciden Altamente Con los Relatos Actuales Incluso Con relatos De otras Culturas Como La Maya Las Culturas Nortinas De nuestro País Y También Australiana Porque Coincide Muchísimo En distintas Circunstancias También Quería Agregar La Mapuche Paola Hay una Consulta Voy a ir Con el Telefono De inmediato Pero Hay una Consulta De un Fax Que tiene Relación Con esto También Habla De una Fotografía Tú Tienes El Fax Rodrigo ¿Por qué No le Arruchas La primera Pregunta Y luego Hacemos la Otra Con Paola Y vamos Con teléfonos ¿Qué comentario Le merece Que Bill Clinton Haya echado Por tierra Los planes Que venían Del gobierno George Bush De enviar Una misión Tripulada A Marte Antes del Año 2000 Y que Clinton Ahora Reemplazó Por varias Misiones Tripuladas Por robots O mejor Dicho Sistemas Automatizados La primera Pregunta Enviada Por Max Whitefield Bueno Max Te darás Cuenta Que Bush Está Quizás No preveía Que el año 1989 La mar Perdón 93 La mar Observer Se destruyera De manera tan Fatídica Sobre Marte Es decir Que desapareciera Sin vieja Rastro Y el año 89 Los rusos Ya desaparecieran Tomando fotografías De un objeto Volador No identificado De una cantidad De kilómetros Impresionante Entonces Bill Clinton De un objeto Volador Exacto Sobre Marte Ante la sonda Fogos De Rusia Que fue la última Sonda enviada Para las prospecciones Sobre La superficie Marciana Que tiene el nombre De una luna También De Marte Denominada Fogos Tomó la fotografía Que las mandó a la tierra Y desapareció Claro Exactamente Y hay un objeto De ¿Estás queriendo decir Que entonces La decisión De Bill Clinton De mandar Naves con robots O con esta tecnología Es producto De salvaguardar Un poco Proteger un poco La vida humana Exactamente Frente a lo que Desconocemos Exactamente Porque fueron Capturadas imágenes De dos objetos Los rusos Y yo tengo Las imágenes Donde los Científicos rusos Existen Ellos hablaron Públicamente Cuando están recibiendo Imagínate La fotografía De la sonda Fogos Y de repente Ven Una sombra De 127 kilómetros En la superficie De Marte Y desimplicaba Que el objeto Era de gran estructura Que estaba Detrás de la sonda Y después Ven otra fotografía De la propia luna Fogos De Marte Acompañada Por un objeto Alargado De 14 kilómetros Y los tipos Dicen No Nos boicotearon Y eso fue Una manipulación Externa Así textual Nos boicotearon La misión Y fue una manipulación Externa Y lo dicen Ahora Posteriormente A eso Viene la Mara Observers En el año 93 Que hemos hablado De ella Desaparece Y hay Richard Holland Ex También Asesor Del gobierno norteamericano En asuntos espaciales Junto con Otros investigadores Redactan Un informe Interesante Porque redactan Un informe De cierto 14 páginas A Bill Clinton En el cual Ellos demuestran Supuestamente La existencia De evidencia De culturas Extraterrestres Sobre Marte Entonces Yo creo Después de todo esto Bill Clinton Aprendió la lección Y Son varios robots Porque estos varios robots Tienen la posibilidad De que Bueno Si uno se echa a perder El otro Que haga algo ¿No? Va a ser importante Eso va a ascender Justamente El 4 de julio Exactamente Y dice Una pregunta adicional Se dice que En Marte Se encontró Una segunda cara Yo la vi a través De internet Y me parece que En este caso Es una exageración Si bien creo Bastante La primera cara Ha escuchado Sobre este segundo rostro Exactamente Max Esa es la pregunta Que además Yo quería relacionar Que lo contestaras tú Rodrigo Pero relacionarlo Con lo que manifestaba Paola Y Egipto Porque tengo entendido Que supuestamente Hay una pirámide Supuestamente hay una cara Que no está terminada ¿Por qué no le responde a Max? Ya a Max Lleva un teléfono Lleva un teléfono Claro El profeta De Sidonia Oye Paola ¿Cómo podemos relacionar Marte con Egipto? ¿Es verdad La existencia De estas supuestas pirámides? Bueno Exactamente ¿Una Terminar incluso? Exactamente Incluso Las pirámides Que se encuentran en Marte Serían muchísimo Más grandes Que las que se encuentran En Egipto Y por otro lado Tienen las mismas Proporciones Geométricas Lo cual es un dato Bastante interesante Además que hay algo Muy llamativo Si uno Observa una pirámide Desde la altura Se dará cuenta Que es un cuadrado Perfecto Con un punto central Exactamente Cosa que llama mucho La atención Porque en aquella época Que yo sepa Los egiptos Andaban en carros Nomás Tirados por caballo Y no andaban en naves voladoras Claro O sea Para que da una señal Hacia el cielo Quizás pensando En algo De lo que es El No sé El renacer Y no sé Hay como una figura Bastante extrañada Mira Nosotros tenemos Según los estudios Que hemos realizado Una teoría De que las pirámides De Egipto Las tres pirámides Más conocidas Keops Miserinos Y Kefren Serían muchísimo Más antiguas Que lo que se data Actualmente O sea Esto podría haber sido Estoy hablando De quizás 15 o 20 mil años De antigüedad Exactamente Se sitúan Bueno Hay la pirámide La gran pirámide Keops Por ejemplo Algunos arqueólogos Habían planteado Que debería haber sido Construida En un periodo De 20 años Erich von Däniken Que si bien es cierto Es un escritor Que ha publicado Muchas cosas Y le han hecho Muchas críticas Él hizo un cálculo En la cual Un cálculo matemático Muy simple Este cálculo matemático Habla Que hay 2.500 sillares 2.500 sillares Que pesan entre 25 toneladas Y 2 toneladas y media Cada sillar Significa que Si son Prácticamente 25.000 sillares En la gran pirámide Keops Significa Hace una reducción De cifras Que los tipos Tienen que haber estado Realizando Un sillar Por minuto Talando Pin, pin, pin Así realizando Yo creo que hoy en día Es medio difícil Claro Y habrían demorado 600 años No 20 Y Contratando que las piedras Estuvieran ahí Nadie Se imaginaba Todavía como las trajeron Desde otro lugar ¿Estás diciendo Que fueron ayudados Por seres inteligentes? Yo creo que tener Una tecnología distinta A la que nosotros conocemos Y que puede haber sido importada Aquí yo Paola hago Del abogado Muy bien Ahora también hay que Aclarar a la gente Que Bueno en Egipto Existen varias pirámides ¿Ya? Pero solamente Las que son Con medidas exactas Las que siguen en pie Son estas tres Que hemos nombrado El resto fueron Imitaciones burdas Que trataron de hacer Los otros faraones Mal interpretando El sentido inicial Sería un faraón Que había tenido contacto De estos seres inteligentes No estoy diciendo Estos terrestres De algunos seres inteligentes No, no estoy hablando Que fue un faraón Pero sí En el reinado De un faraón Que sería Amenofis IV Más adelante Llamado Akenatón Que se cambió el nombre En esa época Lo cual fue una herejía Que ningún faraón No podría haber hecho Akenatónido La pintura Recordemos Como utilización De maquillaje Es creada por los egipcios Y la utilizaban Los varones ¿No? Los varones Las mujeres O sea Obviamente Vienen los colores Vienen desde mucho antes Un sentido Lo que era impresionante Pero claro El maquillaje En los egipcios Tenía un sentido ritual Ahora ellos trataban De imitar a sus dioses Y sus dioses Justamente tenían Los ojos inmenos Cosa curiosa Que ahora podemos encontrar En los relatos De abducciones Como son Los extraterrestres Que la gente Describe Exactamente Con unos ojos Absolutamente Inmensos Almendrados Y alargados O sea Podríamos hacer Una comparación Interesante Ahora El otro punto Interesante También de destacar El otro punto Interesante De destacar Es que el hecho Que el año pasado A fines del año pasado Se descubre En un templo egipcio Por un miembro Del MUFON Del Mutual Que estaba Justamente En Egipto Descubrió Detrás De una De unas inscripciones De unos jeroglíficos Que Había una Una pared En un templo Terminado Donde Habían unos jeroglíficos Que tapaban Otra 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 loza Con otras inscripciones Los primeros jeroglíficos Cayeron Bajo una Masa De especie Barrosa Con la cual Estaban Justamente En la cual Estaban hechas Estas inscripciones Y dejaron En el descubierto Ni más ni menos Que jeroglíficos Que presentaban Un helicóptero Y dos aviones Helicópteros Actuales Precisamente Cuando nos llegó Este material Quedamos Bastante impactados Porque tu ves La grabación Ves la loza Y no hay Donde Hay un helicóptero Tipo Apache Y no es Una falsificación Significa Varias hipótesis Significa Probablemente Que Al igual Yo hice un poco La alusión Al igual que hoy día Los abducidos De repente Se les muestran Imágenes del futuro Imágenes De situaciones Que van a pasar Y quedan en su memoria Probablemente Puede haber sido Una representación De una persona Que habría tenido acceso A esta misma forma De realidad Y poder haber Retratado cosas Que le pueden haber Mostrado en su tiempo Que van a corresponder A una época futura Y perfectamente Factible Son cosas Muy concretas Como para ser Interpretada En términos de Populación Ahora también Es importante Recalcar Que estudiar La historia Y estudiar Estos casos Es absolutamente Difícil Porque Pero es lo más Entretenido que hay Es muy entretenido Pero difícil Yo soy De la onda Roma De ese otro lado Pero es lo más Es difícil Pero es lo más Entretenido que hay Ahora ¿Por qué es difícil? Porque nosotros En términos históricos Estamos estudiando O investigando Interpretaciones De reinterpretaciones De reinterpretaciones De reinterpretaciones De la historia Entonces Hay que aprender Un poquito Y yo invito a la gente A leer entre líneas Incluso en la Biblia En textos sagrados Como el Popol Vuh En texto Mapuche Hay que aprender Un poquito Hacer un ejercicio mental Y leer entre líneas Con todas estas culturas Interesantes Bueno vamos Con los llamados telefónicos A ver lo que es Vamos a ver quién está por ahí Cuáles son las consultas Y las opiniones Aló, buenos días Aló Aló Buenos días Aló Aló Ah, menos mal ¿Con quién hablo? Martín, José Luis Hola José Luis ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde llamas José Luis? Santiago Centro Vale, perfecto Podríamos escuchar Tus preguntas O tus opiniones Junto a Paola y a Rodrigo Hola, buenas noches Rodrigo y Paola Buenas noches Buenas noches Yo he llamado antes Acá soy como auditor Antiguo Yo el que he estudiado Derechos Ah, perfecto Varias veces he llamado Martín y a don Juan Carlos No, no, María Pero Mire, yo quiero hacer Dos preguntas Una Primero Más bien doméstica De esa razón No pude asistir a la anterior Conferencia que se hizo Ahí en Isidora Hoy en Isidora La sala De la Facultad de Arte De la Chile Entonces no sé Si ustedes van a Pueden dar un resumen O algo De cuáles fueron Los datos más importantes Que se dieron O si se va a publicar En alguna parte De esto Y lo otro Es que como yo Como estudiante de Derecho Siempre me ha gustado Todo lo que es el área Del Derecho Político Y el Derecho Constitucional Entonces como De alguna manera Se dice que Los extraterrestres Serían Personas de una dimensión De un tiempo De un tiempo futuro Entonces podríamos decir Que somos nosotros mismos Pero en miles de años más A esa evolución llegaremos Hoy en los tiempos actuales Siempre se ha discutido Cuál de todos los regímenes de gobierno Es el más adecuado A la civilización humana Aún se discute Aunque hay mayor consenso En relación con la democracia Pero se discute Si la democracia Es el sistema adecuado O si es la monarquía O la monarquía Con la monarquía Conintucional Como en España Francia O España Inglaterra O dice llanamente La dictadura O sea Los extraterrestres De una manera Ustedes Han tenido conocimiento O algo De cuál es el sistema político Que ellos favorecen O que ellos tienen Democracia Monarquía Dictadura Autocracia No sé Y si tienen Carabineros Que representen No, no Si estoy Me teniendo un par Claro, no Está con la pregunta Porque es una forma Es la forma De organizarse De las civilizaciones Entonces Como en la historia Del mundo Desde Grecia Roma Siempre han ido cambiando Los diversos sistemas De gobierno Y político Algún sistema político De organización Entendrán De muchas sobre los que me han hecho un video sobre el tema, y sobre el tema, incluso mi verdad, que se ha tomado un abrazo en los sistemas directamente políticos, hay un interés cuando ha venido casos de interacción de sus condiciones menor, y en el cual, no hay idea que algunos sujetos han podido acceder a interpretar en diferentes estructuras sus aguas, especies de integrantes grandes, supuestamente toda coinciden en el que es un tipo comunal, y yo, de partida, no diría que tienen estructuras sus seres sumantes de religios, es decir, no diría que, si les han ido a la pregunta, es un tipo de intercambio de las comunidades de la organización de los ciudadanos ... ... ... ahora que reconoció la persona, es una такая que se los crió era ya lo soy, no debería ser como deенное en toda la sociedad, es un problema sino que el malde no debería ser como de otra sociedad entre 80 y 80 unos de otras. Mira es que hay muchísima corrupción que no debería dejar la ciudades para que ella llegara con la stead görg. Por esto tiene un comportamiento muy fewer yxa flojo y otvorgo inc Claudia, y... no hay ningún mundo en el futuro pero no hay ninguna diferencia pero no hay una diferencia segura de ti hay un reato que no solo puedo poder investigar incluso con cosas que yo no puedo entender y coinciden hay una diferencia que tocarán el tema el tema y lo que debía hacer en todos los días para citar en el primer lugar se desea o se denle algún tipo de reacción como digo entonces el libro es una que con el conocimiento de la libertad de un momento donde haya el poder de una persona mirar el alma, mirar la odia, la cual para la sociedad absolutamente imposible y tú se imaginando a quien se puede llegar a ser. Existe un nivel de generación de conocimiento y una evolución que tendría muchísimo. Es decir, no, 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 no. Solo es porque hubo tenido acceso. Es un problema que se debe hacerse de la autorización de un conocimiento, los que se necesitan dar en los céus. Existiría mi ideología, mi distinta y mi correcía, una interpretación de la policía, de la policía, al entender de una interpretación crítica, esto hay que deducir al doctor Samaria Sidi, de la policía en muchos medios sociales, que son respuestas a procesos, a una interpretación de las relaciones que hubo con el sexo de la policía en el pasado, por decir, hay muchos grupos, todos muchos restores de la policía generalmente, o de cierto grupo también, vienen de alguna manera, enlazadas con la relación que su grupo tenía en un pasado, no sea con dioses, no sea con él, ciertas relaciones, a él, que por el cual se le hubo tornado algún grado de poder, para identificar y conscientemente y generar una estructura de ese sucede, en base a ese internacional, pero también el concepto colectivo, pero en este otro caso, en el que serían generados consejos, que tendrían algunas, eh, que tendrían unos dos, que serían estados, no diría suerte, pero, eh, la cual, el respeto con el individuo, sí, supuestamente, es el individuo que tiene una capacidad de expresión, eh, bastante grande, eh, supuestamente, no hubo contacto, por ejemplo, que hubo con, con la isla, en el estilo de Iguan, en el estilo de Chile, donde, supuestamente, se aplicaban, eh, todos los reconocimientos, eh, y trotados, la gente decía que, eh, por ejemplo, en mi ocasión, cuando llegaron a los tipos, a los tipos, a los tipos, a los tipos, eh, no por, eh, eh, de una manera que enviaron a todos, en teniendo a lloz, de manera imposible, endiponiendo conocimientos, sino que juegan con los tipos, y a los que juegan con los tipos, como expresa su conversación natural y por ejemplo, todo el agrajo político, como el centro del y cuando usaban a jugar, cuando el chico era seis y me empezaba a jugar al médico, movimiento secanticial, movimiento su sentencia, va jugando, no se, va a jugar al médico, va a jugar al médico, a la gente lo ha llevado con a la griffinio, va a jugar al médico, 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 se tiene la infamilia, química, etc. pero bueno, porque no se ve como político, el médico tiene la edad de su impositiva, porque es la educación en términos más de una educación terna común que se solicita por decir el examen A. Es una educación que tiene más italiano, es una educación, es una serie entera de herramientas para que tú seas, y es un tema de la educación en términos de un plan en la base, que es un sistema de educación sumamente y en cuanto a decir, la situación es muy buena, para la larga, para nada, para una situación de supervivencia, pero hay puntos de problemática que quieren empezar a sentar que no se les enseñó. ¡Claro! 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 Y en términos de alimentación, educación, felicidad, Y en términos de alimentación, educación, «g자� ¡Claro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ...y el esfuerzo que se está haciendo en la salud de las misiones, y la última misión que también se trata de la enfermedad, o la salud de las misiones... ...bueno, yo me refería a eso, mira, te explico un poco, porque en la última reunión del ASM, del American Society of Microbiology... ...en Estados Unidos se comentó mucho sobre justamente el doble estándar que tenía la NASA... ...porque cuando, a ver, me explico, cuando tú haces una mutación de una bacteria en un laboratorio... ...generalmente tú haces dobles mutaciones, eso significa que tú te aseguras que si se te arranca la bacteria en el laboratorio... ...no sea patógena y no sea mortal, que tú la puedas controlar, que esté en condiciones tan mínimas que la bacteria no pueda ser patógena. Dentro de esto se comentaba, de los científicos que estaban en este congreso, sobre el virus del SIDA. El virus del SIDA es un virus sumamente inteligente, tiene un sistema de transición proteica y un sistema de infección... ...que de ninguna forma pudo haber sido, digamos, una mutación espontánea... Exacto. ...y de ninguna forma pudo haber sido una mutación laboratoria. Ajá. Y por lo que se comentaba, se tiene el informe de haber encontrado virus en un 90, 95% semejante al virus del SIDA... ...dentro de muestras de... no tengo idea, decirte si es de un meteoro, de otro socio unido, de algo que hayan extraído de este tipo de cosas. Bueno, ahí tú tocaste algo que yo no quería tocar. Que por ahí he escuchado de algunos investigadores que han propuesto que hay una forma de regular la especie por vía del virus... ...que podría haberse importado de manera externa, inteligentemente planificado. Bueno, existen dos tesis al respecto. Una de que perfectamente el virus... Yo escuchaba por ahí las tesis de un grupo de... ¿Cómo se llama esto? Euginesistas, de estos tipos que plantean la regulación social por vía del control de la biología... ...que son todas estas teorías, todos los sociodiólogos, que en alguna medida están muy vinculados a todo lo que fueron las corrientes de control racial... ...que inspiraron el nacimiento del nazismo, que se dice que estarían, tendrían algunos de estos tipos de estudios a un nivel de tecnología salvaje... ...que podrían haber creado todo esto. Y la otra versión es precisamente de que el virus podría haber sido importado desde fuera. Digo, son palabras muy grandes, habría que investigar, hay que estar abierto a todo este tipo de cosas. Ahora, personalmente, creo que el fenómeno, por ejemplo, en las muestras de materiales ovnis... ...se presentan de repente materiales conocidos, como el caso de Inciente Ubatuba... ...donde se encontró una pieza que tenía un 97% de estaño en estado puro... ...cuando en un minuto determinado, creo, que se producía en esa época, un estaño se podía procesar en un 30 o 40%, etc. Ahora, sí hay, ponte tú, elementos, como los investigados por el Dr. Lear... ...dentro de los implantes que tienen características meteóricas, componentes similares a los meteoros... ...que habrían sido colocados directamente en las personas abducidas. Ahora, ¿qué propiedades tendrán los elementos? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de estas combinaciones tienen que producir algún tipo de efecto que está en el estudio. Bueno, Cargo, igual te dejamos invitar... Invitar a participar, de todas maneras. Si quieres, puedes dejar el número por vía interna y sería importante que un día, que así, una conversación un poco más acá, para tomar otros tópicos. Gracias por llamar, ¿eh? Bueno, vamos a informarnos, ustedes deben haber escuchado que de fondo se ha sonado mucha sirena, muchas bombas... ...y un incendio, al parecer, bastante grande en el sector de Los Leones con Providencia. Estamos... Buenos días. ¿Sí, con qué hablamos? Con Leopoldo. Hola, Leopoldo, ¿cómo estás? Polito, de acá, de Nueva York Sur. ¿Cómo estás, Martín? ¿Gusto saludarles? El gusto es mío, por Leopoldo, le estamos escuchando. Mire, me gustaría conversar con don Rodrigo porque me inquietan varias preguntas, ¿eh? Pero, por supuesto, le estás escuchando. Con Dios, don Leopoldo, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, señor Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mire, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué participación puede tener Egipto con respecto a la civilización que tiene que ver con los OVNI. ¿Por qué? La reconstitución del Ben-Ben es un aparato en el cual su hijo, justamente Ra, realizaba sus viajes. Es muy similar a los cohetes. A partir de eso, precisamente, Secaria de Sittin comenzó a hacer una serie de extrapolaciones. Algunas hay que tener cuidado porque muchas de estas cosas a veces caen en la despopulación. Pero yo, independiente, yo no le quito el mérito tampoco a las culturas que han tenido un desarrollo por su propia organización social. Yo creo que probablemente algunos conocimientos que suelen ser no explicados hoy día pueden tener alguna explicación en el futuro. Sin embargo, las mayores alusiones que se hacen es precisamente por ciertos conceptos astronómicos espaciales. Los propios egipcios conocían la estrella de Sirio. La estrella de Sirio y su compañera secreta, al igual que los dogones africanos, sin poseer telescopio. Recordemos que la estrella de Sirio, que es una estrella muy brillante, está acompañada por un cuerpo que fue descubierto recién por Astrolmos, su movimiento de traslación alrededor de Sirio A en la década de los 70. Los egipcios ya tenían conocimiento de esta estrella, por lo menos más de 4.500 años antes de Cristo. Entonces, por ahí hay conocimientos astronómicos que no pueden haber sido gratuitos. Vamos con el último llamado. Aló, buenos días. Aló, Martín. Hola, ¿con quién hablamos? Con Andrés. Hola, Andrés. ¿De dónde llamas? De Conchalí. Vale, Andrés, te estamos escuchando. Bueno, quería hacer una pregunta, Rodrigo. Ok. Ahora lo entiendes. Mira, yo hace tiempo leí en una revista de OVNI, un científico, no sé de qué país, pero aseguraba que Dios... ¿No es contacto OVNI? ¿Ah? ¿No es contacto OVNI? No. Ah, ya, menos mal. No, pero... Dale. Aseguraba de que Dios era un extraterrestre. Ah, sí. Bueno, y que su hijo fue enviado al planeta, al planeta Tierra, o yo, porque en esa época de Roma, bueno, se mataban, bueno, unos a otros por cualquier cosa. Bueno, entonces ahí se dice que ahí nacen los diez mandamientos, bueno, los siete pecados capitales, la Biblia, etc. Y de ahí nace mi pregunta, bueno, si nosotros seremos creación o experimento de estos seres. No sé, ¿qué opinas tú? Justamente, nuestro amigazo hace una pregunta que es bien, bien como terrible, ¿ah? Noticias de última hora, se está quemando el parolámico, ¿ah? Ya terminaba la sección con Rodrigo, después de este último llamado, vamos a partir, en especial voy a partir, yo incluso a ver, porque nos están avisando de que incluso hay heridos y que el fuego de verdad se está consumiendo todo. Pero no vamos a adelantar nada más, la noticia ya está, ya vamos a estar por allá. Rodrigo, perdona. Bueno, bueno, es una pregunta muy larga a responder, yo creo que tiene relación con el mismo origen de muchas de nuestras dudas. Si nosotros somos consecuencia de una civilización extraterrestre o no, quizás el que más se ha acercado a intentar esbozar esto es el Francis Crick, premio Nobel de Química por el descubrimiento justamente de la estructura del ADN, que él plantea con su tesis para el esperma de dirigir que habríamos justamente las bases de nuestra biología habrían sido importadas a partir de un experimento inteligentemente conseguido. Estoy medio acelerado acá porque la cosa está... Si no, pero tu tiempo, tu tiempo, si tiene que llegar el móvil ahí partimos al lugar de los hechos. Perfecto, entonces, él tiene un libro llamado La Vida Misma, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que aborda el tema desde el punto de vista de la biología. Es interesante la postura directa de Crick porque es un científico de peso que se casa ya con una tesis de bastante avanzada. Ahora, que Dios, el concepto de Dios, es un concepto, bueno, es un concepto que está en base a los sistemas de creencia. Yo no me gusta meterme mucho con eso porque está un poco lejos de lo que nosotros hacemos hoy día. Lo que nosotros hacemos hoy día es intentar develar algo que está ocurriendo en este minuto y que podamos tener acceso. Lamentablemente, la literatura antigua está siempre el problema que tiene, justamente está sujeta a interpretaciones. Y ese es efectivamente el problema que tienen todos los textos sagrados. Y cada persona hace una interpretación de acuerdo a su propia conveniencia, a veces, y se dogmatiza. Sí, yo creo personalmente que hay muchas revelaciones que generaron conductas sociales que se dan en todas las culturas de interacción con gente que viene desde el espacio, viene de algún lugar desde el cielo. Y que eso produjo un impacto social tan grande que generó una consecuencia en sistemas de creencia estructurados en relación a esta necesidad de trascendencia. Si lo vemos desde su punto de vista, yo me inclino a pensar de que no es demasiado curioso que en todo el mundo existan creencias religiosas, en etnias y en sistemas culturales completamente aislados que tengan los mismos patrones en común y que obedezcan precisamente a interpretaciones de hechos espaciales, muchos de ellos. En ese sentido, sí, consigo que es probable que hay que estar abiertos a que nosotros seamos producto de... No sé si un experimento, pero yo dejo igual abierta la posibilidad de que podamos hacer experimentos de otros señores. ¿O una creación? Exacto. ¿Tienes otra consulta, amigo mío, o estaríamos listos, co? No, más o menos para rellenar eso. ¿Ya? Me preguntaba... ¿Para rellenar eso? Y bien, ahí la torrante. ¿Este viene a rellenar la respuesta del especialista que tenemos acá? Ya, vale. A ver, rellena. Una pregunta más directa. Si Rodrigo cree en Dios como un... como un espíritu... o como realmente un hombre fuera de este mundo. A ver, para esa pregunta hay que aclarar que Rodrigo no es tan solo un investigador dentro de lo que es la epidemiología. Él además es un profesional de los medios de comunicación y además es sociólogo. Entonces, la respuesta hay que situarla en ese ámbito, ¿no? Mira, yo me pregunto todo esto porque... De copuchento nomás, si lo tengo claro, ya. Porque al pensar que los extraterrestres no los ataquen, ¿cachai? Al pensar que no hagan una invasión, como... Por ejemplo, si nosotros no tenemos nada que ver contra estos seres. Exacto. No somos ninguna... No tenemos ningún vínculo. Sí. Entonces, ¿por qué no lo atacan a nosotros para conquistar nuestro planeta? Es que nunca... ¿De dónde sacaste que nos atacan? Independence Day. Es que ellos siempre vienen como a observarlo, ¿entendés? Como ninguna... Pero aquí... ¿Pero por qué dices atacan? ¿Dónde han producido un problema? Ah, no, por eso te digo. Por eso, por... Me pongo en... En este caso que por qué ellos no lo atacan. Ah, no lo atacan. Yo te entiendo por qué lo atacan. Claro, porque estamos en nuestro planeta, ¿entendés? Ah, sí, mira. Pero te voy a responder lo primero. No creo en un Dios como hombre porque dejaría de ser Dios. Así de simple. Es decir, no creo que exista algo... Si tengo mi sistema de creencia, Es decir, estoy abierto a la posibilidad De que existe algo Que no podemos comprender Que puede estar detrás de los procesos de autoregulación de la vida Y que lo podemos enlazar Quizás dentro de algún concepto De alguna forma de conciencia cósmica Que puede tener una configuración de Dios Pero no me convencen los sistemas antropocéntricos En los cuales no me convencen los sistemas En los cuales exista un Dios Que requiera de tanta... De tanta excesiva adoración Esos sistemas de adoración Se han visto en todas las culturas Que tienen los mismos niveles De a veces de... Diría yo, de sometimiento A veces de las personas Al temor Al temor de ser castigado Si vamos a hablar de una forma de creación Yo creo que es una forma de creación Mucho más compleja Quizás más justa Aunque yo no lo pueda entender Pero por algo el universo existe Y por algo el universo prevalece Ahora No nos atacan Yo creo que son sumamente evolucionados Sumamente evolucionados Yo creo que son tan evolucionados Que precisamente por eso no toman contacto con el hombre Y que probablemente Los contactos, te digo, en este minuto Hay miles de experiencias que son similares En la cual podemos extrapolar elementos en común Los sujetos estos están en la suya Se podría decir así Y ellos vienen en alguna medida Por sus propios propósitos Pero paralelamente a eso Da la idea que su sistema de interacción Ode esa mente más global No dejan ninguna cosa en el aire Sus apariciones obedecen a actividades múltiples Y nos pueden ayudar bastante Rodrigo, esta va a ser como una despedida bien cortita Porque vamos partiendo en estos momentos Digamos, para poder informar a todo el país De lo que está sucediendo En el sector del edificio panorámico Del mall panorámico Estamos partiendo para allá Pero quiero agradecer la gentileza que has tenido siempre La gentileza que he tenido Paola Que entre medio sueño y medio despierta Todavía está aquí atenta con nosotros Que tenga que sigas disfrutando Un feliz cumpleaños Paola Gracias por haber tenido la gentileza Venir a compartir todo lo que experimentaste En este congreso allá en Australia Gracias por seguir participando de ION Y dándole la responsabilidad La seriedad que ION necesita Y que todo el congreso salga de maravilla Pero volvamos a repetir también la dirección del congreso Pero primero las palabras de Paola Para que se despidan los auditores Muchas gracias Martín por haberme invitado al programa Y agradezco también a los auditores De que nos escuchen Muchas gracias y buenas noches Bueno, a todos los amigos Este día domingo a las 18 horas Y 19.30 respectivamente Sala, el salón de conferencia Hotel Grand Palace Huérfanos 1178 Vamos a OVNIS y el Círculo de Inglaterra Vamos a ver esta extraordinaria filmación Que habló justamente Paola Vamos a apreciar algunas imágenes De la autopsy in situ Que no se ha presentado en ninguna parte En este minuto Y no la voy a presentar tampoco en ningún canal A pesar de buenos días Y bueno, esto es parte de estos eventos Que van a ser justamente Constituir el congreso internacional Bueno, pueden dejar sus también consultas O sus reservas al 555-4011 A partir de mañana a las 8 No hoy día, por favor Bueno, y nosotros despedimos a Rodrigo Despedimos a Paola Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a ir con un temito musical Es mi perro El más perfecto Gracias por ver el vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!